O sea, cuando vi, me acuerdo, el trailer de Pacific Rim y vi de qué se trataba y todo, o sea, inmediatamente dije, ay, no manches, es como una copia de Evangelion, porque son unos robots que pelean, en este caso, con los kaijus, que son unos monstruos, y están pilotados por, pues, personas que están adentro, ¿no? Sí. Entonces, sí, como que este primer acercamiento que tuve, sí fue así como un poco receloso de... De nada más. Sí, esto no es muy original, y digo, a fin de cuentas, pues, sí tiene la referencia, ¿sabes? O sea, sí, sí toma material, al menos en un elemento, digamos, de plantear, del planteamiento. Hay muchas similitudes, ¿no? Y sí me quedé como que con mucha curiosidad, porque yo recientemente vi Evangelion, bueno, estoy en ese proceso, y dije, guay, qué pedo. Pobre de ti. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Pero, y lo relacioné inmediatamente, entonces me dio curiosidad de que, a ver, espérate, o sea, Guillermo del Toro realmente se influenció en esto, en este material. Yo vi en la mañana entrevistas, y sí, sale así textual. Sí. De hecho, hasta, hasta sus mismos actores, pues, ellos en las entrevistas revelan ahí, pues, o sea, no revelan, pues, más bien cuentan que sí tiene gran influencia de Evangelion. Mencionan varios, mencionan Voltron. Pero sí, sí, es que es eso, ¿no? O sea, yo, o sea, a eso voy, güey, que, por lo que entendí, inclusive, Guillermo, iba como más atrás, güey, o sea, en los animes que él vio de niño, güey. Es que te iba a decir, más inyerseta, güey. Más atrás, inclusive. Más atrás. Hay uno que, que, ¿cómo se llama? Como, Shinjin 28, o algo así, tiene un 28, no sé cómo se llama. Ok, no, ahí está muy atrás. Aquí va a salir nuestro gran editor, va a poner aquí. Va a poner un póster de la serie. Claro, güey. Si es verdad, sí, si te lo estás comentando, estoy bien difícil. No, real, y este, y es como que un anime en blanco y negro, pero fue como que el primer anime donde había un robot, un mecha. Sí, el género mecha, se llama. Ajá, del género mecha, y este, nada más que no eran como piloteados por una persona, sino era como remoto y así, pero era blanco y negro, y era como un tipo astro, y ahí que movía el robot. Y luego, pues, ya vi. Gran canción. Este, mencionaba también. Qué oscura referencia. Ya sé, güey. Para nuestros más cercanos amigos. Este, y luego, pues, sí, ya vi, este, o sea, Massinger Z y Voltron. Voltron, sí. Ajá. Este, pero yo creo que sí, este, el, el, esta parte de cómo se sincronizan, güey, es una palabra muy clave, ¿no? Es más tipo Evangelion como lo hacen. En este, en este ambiente Evangelion, ajá. Sí, ahorita que decías del, del género mecha como tal, eh, yo también me acuerdo.